En esta presentación, discutiremos los tipos de análisis de estados financieros. Los tipos más comunes de análisis de estados financieros, estos van a ser las herramientas que utilizamos para analizar los estados financieros. Los revisaremos rápidamente y luego daremos un poco de detalles sobre ellos, y luego daremos más detalles en términos de cómo calcular estos elementos en futuras presentaciones. Así que tenemos el análisis horizontal, el análisis vertical y el análisis de ratios. Ahora bien, aquí hay cierta superposición, porque obviamente, cuando pensamos en un análisis horizontal y vertical, estamos utilizando cálculos como las proporciones dentro de ese análisis. Pero podemos dividir estas cosas en estas tres categorías. En general, el análisis horizontal va a ser una comparación, normalmente de un periodo a otro. Así que tenemos un año versus otro año. Por lo general, hacemos algún tipo de análisis de un periodo a otro. Ese va a ser el tipo de análisis horizontal. Un análisis vertical es una comparación dentro del mismo periodo. Así que estamos comparando con un componente clave, una clave numerada, por ejemplo, en la cuenta de resultados. Compararemos todo con el objetivo de la cuenta de resultados, la generación de ingresos, y crearemos un análisis vertical. El análisis de ratios consiste en seleccionar componentes clave dentro de los estados financieros utilizando el análisis de ratios para ayudarnos a obtener información sobre el rendimiento de la empresa o cómo se encuentra la empresa en ese momento. Estándares de comparación. Tenga en cuenta que a medida que avanzamos en estas proporciones, a medida que avanzamos en este análisis, necesitamos tener algún tipo de estándar. ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Con qué estamos comparando estas proporciones? Para que podamos obtener una idea que nos diga lo que estas proporciones pueden darnos para información en el futuro, tenemos el tipo de comparación entre compañías que va a ser una comparación con nuestro propio desempeño. Por ejemplo, podríamos estar comparando el año anterior con el año actual y observar nuestro rendimiento entre empresas. Luego, por supuesto, tenemos a los competidores, por lo que podríamos estar comparando con nuestros competidores principales. Y el tipo de análisis de proporciones realmente hace que sea mucho más fácil para nosotros hacer este tipo de comparación, y ese es uno de los principales objetivos que vamos a tener con algunos de los cálculos que tenemos aquí. Si solo miramos el presente, si solo miramos la cantidad en dólares, realmente no podemos compararnos tan fácilmente con la competencia. Si tenemos ratios, podemos, retodo si la competencia, o con la que queremos comparar, tiene más o menos en términos de ingresos totales, pero están en un campo relacionado, y por lo tanto los ratios serán muy parecidos. Por lo tanto, queremos poder compararnos con los competidores con este tipo de estándares de la industria de análisis. Otro objetivo que podríamos tener, podríamos mirar los estándares de la industria en su conjunto y, básicamente, una vez más, tomar nuestro análisis de proporción y ser capaces de compararlo sobre la base de la relación con el estándar de la industria de una manera que no podríamos hacer con solo un estándar de cantidad de un dólar. A menudo también podemos comparar dos pautas, ciertas pautas y asegurarnos con el análisis de proporción para ver si estamos dentro de esas pautas. Este es un ejemplo de análisis horizontal. Entraremos en más detalles sobre el cálculo del análisis horizontal, pero solo para tener una idea, normalmente tendremos el año actual, tendremos el año anterior y luego tendremos el cambio, el cambio del año actual al año anterior. Y luego vamos a tomar el cambio porcentual, y aquí es donde llegamos a la proporción. Y los porcentajes a menudo van a ser algo que nos va a ayudar a hacer algunas comparaciones que no podemos hacer tan fácilmente, cuando estamos mirando solo las cantidades en dólares. Por ejemplo, podríamos tratar de establecer un estándar y decir, si hay un cambio significativo sobre un cierto porcentaje a pesar de que el cambio en dólares va a ser diferente para cada tipo de cuenta, podríamos establecer algún tipo de estándar, digamos, oye, voy a echar un vistazo a todo básicamente con una diferencia del 15% en términos del cambio porcentual, o algo así, por regla general. Y esto va a ser comparando, por supuesto, un año con el año anterior. Por lo tanto, estamos comparando períodos, en este caso, típicamente de la misma empresa cuando estamos comparando el análisis horizontal. También hay que tener en cuenta que se puede decir que se trata de una forma de análisis de ratios, en algunos casos, porque estamos tomando una especie de ratio del cambio que está ocurriendo aquí en comparación con el año anterior. Ese va a ser un tipo de relación que estamos utilizando, pero estamos considerando esto en términos de la forma en que se forma, a través de todo el estado financiero como un análisis de tipo horizontal, porque básicamente estamos comparando un período con otro. Así que va a ser un tipo de análisis horizontal. Pero, por supuesto, dentro de ese tipo de análisis horizontal de los estados financieros, utilizaremos ratios para desglosarlo en el cambio porcentual. Lo mismo ocurre con la cuenta de resultados. Así que tenemos un análisis horizontal para la cuenta de resultados, el año en curso, el año anterior. Tenemos el cambio en eso, y luego estamos tomando el cambio porcentual. Así que estamos tomando el cambio de un año al año anterior, análisis horizontal de la misma empresa, a lo largo del tiempo. A continuación, podemos echar un vistazo a estos cambios porcentuales y considerarlos especialmente en la cuenta de resultados. Ahora tenemos un documento de rendimiento. ¿Qué momento? ¿Declaración de tiempo? ¿Cómo vamos? Tivo de declaración durante un cierto período de tiempo, y podemos revisar estos porcentajes y considerar, una vez más, los grandes porcentajes, posiblemente establezcan un estándar de un porcentaje sobre un cierto estándar. Vamos a ver qué es lo que estamos. Analice y trate de obtener información sobre por qué hay un cambio porcentual tan diferente. Podemos comparar el análisis horizontal con el análisis vertical. Cuando consideramos el análisis vertical, normalmente estamos comparando con el mismo período. Por lo tanto, estamos comparando diferentes líneas de pedido en el mismo período. Podría pensar en ello como tomar la partida más grande o la línea de pedido más importante de, por ejemplo, el balance general, en este caso, y comparar todas las demás líneas con ella. Entonces, en el año en curso, si tomamos los 20.000 y los comparamos con el total, los activos totales, los 375, estamos comparando todo en ese formato. Así que los 20.00289 en efectivo divididos por 375.319, nos da el 5,4% si movemos el decimal, y ese va a ser nuestro porcentaje. Así que podemos considerar eso, entonces, como un gráfico circular. Puedes imaginar un tipo de análisis de gráfico circular en el que dices, bueno, esto es el 5% más o menos, el 5,4% de los activos totales. Tenemos las inversiones a corto plazo, el 14,4% del pasivo total de los activos, y luego lo hicimos para el año en curso y el año anterior. Así que no estamos haciendo una horizontalidad, año tras año. Estamos haciendo cada uno de estos verticalmente. En este caso, una comparación solo en esta columna se relaciona con esta columna. Y luego, por supuesto, esta columna se relaciona con esta columna. No estamos haciendo un análisis de tipo horizontal sino vertical, podríamos hacer lo mismo con el estado de resultados, donde compararíamos todo con, en este caso, el número más importante son las ventas netas, el número de ventas, la generación de ingresos. Así que compararíamos, por ejemplo, el costo de los bienes vendidos. Aquí estaría 141,048, el costo de los bienes vendidos a través de la línea de ventas, que es 229,234,234, y eso nos va a dar el 61,5%, 61,5%, y vamos a comparar todo en esta línea con las ventas, y tener una idea del porcentaje en comparación con el objetivo que es la generación de ingresos. Una vez más, esta columna solo se compara con esta columna. No estamos haciendo un análisis horizontal, sino vertical. Esta columna del año anterior va a estar relacionada con esta columna. Luego tenemos el análisis de la proporción. Cuando consideramos el análisis de ratios, los dividimos, normalmente en cuatro categorías, por lo que vamos a tener la liquidez y la eficiencia, tenemos la solvencia, tenemos las perspectivas de mercado. Por lo tanto, cuando consideramos estas categorías, queremos ser capaces de entenderlas y desglosar las proporciones dentro de estas categorías. Queremos entender que tenemos el análisis vertical, tenemos el análisis horizontal, luego tenemos las proporciones. Y, por lo general, queremos dividir esta información en estas categorías para la proporción. Así que tenemos un objetivo y sabemos para qué está la proporción. Y ese va a ser un tipo de pregunta de prueba muy común también. Así que es posible que te pregunten, aquí está la proporción, y para qué categoría está ahí. ¿Cuál es el objetivo de la proporción? ¿En cuanto a la categorización? En la práctica, por supuesto, queremos tener una idea de lo que está haciendo la proporción. Y a medida que pensamos en las proporciones cada vez más, esa es realmente la única manera de pensar en esto. Lo que quieres es seguir haciendo las proporciones, y luego pensar en lo que la proporción te está diciendo, y luego analizar por qué cambiarían las proporciones. Y a medida que lo haces cada vez más, tienes una mejor idea de lo que está haciendo esa proporción, lo que te está diciendo. Los ratios de liquidez volverán a repasar todos estos ratios. A medida que calculamos estos ratios, pero los ratios de liquidez incluyen el ratio actual, el ratio de prueba ácida, el ratio de rotación de cuentas por cobrar, el ratio de rotación de activos totales, el volumen de negocios de inventario, los días de ventas no cobradas y esto y los días de ventas e inventario. Tenga en cuenta que la liquidez y la eficiencia van a ser los tipos de ratios más comunes. Entonces, si tienes una pregunta, estás diciendo, no sé en qué categoría poner esta proporción. Bueno, entonces tu mejor apuesta es probablemente la liquidez. Es en términos de estadísticas, la liquidez y la eficiencia, el índice de eficiencia, si no tienen idea, y luego tenemos los índices de solvencia, cuando eso va a ser el índice de deuda, el índice de capital, la relación deuda-capital y los índices de rentabilidad de los intereses ganados por intereses incluyen el margen de beneficio, el rendimiento de los activos totales, el rendimiento del capital de los accionistas comunes, y luego las perspectivas del mercado, que incluyen la relación precio-beneficio y la rentabilidad por dividendo. Así que...